De una forma diferente para compartir la noche, empaparse con nuestras raíces, compartir el canto, la música, el contenido. Todo esto tiene presencia en este espectáculo de esta noche que por supuesto está llena de alegría por la respuesta de ustedes. Así que el gran aplauso tiene que ser para ustedes por haber venido a apoyar este trabajo de estos amigos que han llegado a este momento. Sobre todo este año que es muy importante. Algunos dicen que son el año del descubrimiento. Pero eso es lo que dice la historia oficial. Hay otra historia, la historia escrita por la valentía de nuestros pueblos indígenas. El pueblo macuste, el pueblo rataní y por supuesto el pueblo aymara. Y también en su huelga nuestros hermanos de Ingen, los hermanos huelga, que han recibido a todas las amenazas para seguir en su tierra, defendiendo la tierra que les pertenece. Y por supuesto, esta noche es una noche de alegría, de reencuentra con nuestras raíces, de canto, de mensaje y también de fuerza y de esperanza. Queremos compartir con ustedes en esta noche la fuerza y el nuevo trabajo que ayer hará pata patada. Gracias. 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 Que no olvide la memoria de las manos creadoras. ¿Cómo se creó la historia de los que no perdonó la fiebre del delirio por el oro? Se perdió mayor tesoro en las fracas del infierno. Se vio caer el reino de amor y belleza para engrosar la riqueza de la corona española. Se fundieron hermosas piezas para convertirlas en lingotes de oro. Y, ¡porque, perdón, 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 perdón o perdón o perdón! A dos siglos de vida imprescindible, cansados de abuso y viación contra cabús y ballestas, con hermosa rebelión, mire de ponchos multicolores, hondas flechas y bajanas despertaron por la mañana en rostigüe y labores, y sonadas puntucas, los puntos de la guerra, una cifra de la tierra se venció a los miembros de la guerra, se levantaron los valientes contra el poder colonial, una fuerza incontenible que lo hizo venir a los mapuchas preparados, muchos años de incertidumbre, sigilosos con paciencia, con certeza de la carga, se vencieron en las vidas, hoy en este guaraníes, se tomaron de la mano, música y tequíes, todo el pueblo quichua, con mujeres y localizados, ambos parados de la montaña, ya sabían su privado, como era un hermano, de tarpón para la millón, el casí, si la tomaron, ¡un fuerte acción! ¡Gracias! 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 Muchos le pedimos a los invasores para determinar ante un sistema de abuso. Pero ellos no me hicieron caso, se burlaron de los dos. Por eso es que nos levantamos y declaramos abolidas las mitas, las encomiendas y las construcciones. Los hermanos de mi raza, junto a los dos se encuentran otra raza muy oprimida, la de los negros, los negros, los cuerpos de sus hermanos, el dolor, el sufrimiento y por la voluntad de nuestras almas, el amor y libertad. Y de esta tierra y reina del sol, no podrá asistir nunca más a la extravitura. Hijo del sol y matamá, ya hemos recuperado para ser juez. Tengo que pagar caros a los profesores, pero tenemos que entrar a esta, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, porque ellos volverán, querrán cometernos, querrán humillarnos. Volverán, seguro volverán, al éxito volverán, al éxito volverán. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡No te diré nada! ¡Ninguna palabra imajor! Ustedes no han respetado nuestras tierras... Nuestros ríos, nuestra mujer, todo lo maltratado, todo lo humillado, todo lo violado. Por este sol, juro que no creé ninguna palabra, ¡mi pasor! Oye tú, mi dictadora Eche, ¿tú quieres el nombre de mis cómplices? Aquí no hay más que dos cómplices, tú y yo, tú un progresor y yo un buen libertador. Y que yo merezco la muerte, ¡tú la mereces! ¡Diez veces más! De cuatro caballos lo tiraron, pero no lo mataron. Le cortaron la lengua, pero no lo mataron. Le cortaron la cabeza, pero no lo mataron. Lo partieron en mil pedazos, pero no lo mataron. No, no nos pudieron matar, no pudieron con nuestros dioses. El espíritu de lentilidad no ha muerto. Empieza a despertar después de un largo sueño. Vestido con nueva piel, pero por el mismo sentimiento. No se quedó dormido el dolor, ni dormido se perdió el tiempo. Hay varios ensayos más o menos apetidos maestros. Y un par de chasquis buscando camino. Un curaca para los tiempos de paz. Y un cinchi con espíritu guerrero. Todos, todos esperando justicia historia y para nuestros pueblos. Hermanos indomenicanos, ¿Qué proyectos ajenos nos tienen tan lejanos cuando fuimos un solo pueblo? Hoy llegó con lo que nos tiene el agua en el suyo. Y convocó a todos los espíritus nuevos hasta la cumbre de Tihuatana para salir a llamar a la tierra y construir la América del mañana. Hermano Catari, somos de su partida. Ahora es tiempo de volver. Guaranca, guaranca, putas señales. Podrán matarnos, pero volveremos convertidos en millones. Guaranca, guaranca, putas señales. Podrán matarnos, pero volveremos convertidos en millones. ¡Gracias! 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 Gracias por venir e iniciar con nosotros esta lucha y esta pelea por los 500 años de existencia cultural. Este trabajo es un humilde homenaje a los pueblos sobrevivientes de lo que algunos llaman conquista, descubrimiento o encuentro entre los dos mundos. Este trabajo lo dedicamos a nuestros hermanos apuches, a Aymara, a Rapaluña, a Baja, a nuestros hermanos indígenas, a nuestros pueblos indígenas, a nuestros hermanos organizaciones chilenas como el Consejo Nacional del Pueblo Indígena. Ahí es nuestro trabajo. Y nosotros desde este humilde escenario nos vamos a jugar por entregarles lo mejor que tenemos para ellos. Y a ustedes que nos acompañan en mano. Gracias. Y nosotros decimos que a pesar de 500 años de contaminación, todavía no nos pueden borrar la sonrisa. Nosotros llegamos desde el norte, de la Tierra del Sol, de la Pachamama. Nosotros llegamos cantando con la fuerza del Sol, desde lejos, como el talidad y de amor que hoy día opinamos. Desde lejos. ¡Gracias! 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 Así como nosotros tuvimos que salir de nuestra tierra hace ya bastante tiempo, así también otros hermanos que nos acompañan en nuestra tierra y que pasaron a formar parte de nuestra gente, de nuestro folclor, entregando también su cuota, el ritmo ancestral que traían. Me refiero a nuestros hermanos negros que fueron traídos como esclavos a trabajar en las plantaciones de algodón, de café, de caña de azúcar que habían en el norte. A nosotros nos tocó en la parte de Arica, más específicamente en el Valle de Azapa, en donde todavía quedan muchos de ellos, formaron una mezcla con nuestros hermanos indios y quisimos hacer un tema dedicado a ellos, pero con la fuerza de ese ritmo que nos trajeron. ¡Gracias! 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 Y también con agua, sabor a raíz. Me despide Camanchana por la mañana y curtir a tarde con rayos de sol. ¿Cómo no voy a engañar este pueblo? Si el cordón umbilical de la vida. El aire que nos sube a la madre tierra tiene ahora sabor a muerte. Y los pajarillos cantores que despertaban en lugar se van quedando mudos por los días de su edad. ¿Cómo no voy a engañar si ya no tengo la sabiduría del viento que inicié de piel temprana y la compañía de los animales que alegra la soledad? Y cuando me doy cuenta que no importa ensuciar las aguas, ensuciar el aire, matar la naturaleza. Y que si el hombre importa, más me extraño de pueblo de norte. Porque en mi tierra, el indio siendo indio, respeta el vuelo del Corintio. Y le da el cañón que merece a la madre, tía, Maná Floreza. No tengo nada contra el poder. Pero cuando se progresa la muerte, prefiero vivir indio. ¡Gracias! 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 Quizás una de las problemáticas que más ha afectado a nuestros pueblos indios. Quizás la más buena ha sido la de la migración hacia las ciudades. En realidad nuestros pueblos, en vista que no son atendidas sus mínimas condiciones para poder desarrollarse dentro de sus pueblos originarios, se ven en la necesidad de irse a las ciudades buscando el mejor futuro para sus familias. Esto hace que ellos pierdan su identidad y en la ciudad son marginados, discriminados probablemente y mal remunerados. Por eso es que este tema inició con la necesidad de crear entre aquellos que no son indios la consciencia de que este problema existe y es grave y en nuestros hermanos indios que se vinieron a la ciudad, que hoy los carlás logren encontrar la senda del regreso, en este mutín, y quiere decir volverá. ¡Aplausos! 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 con bastante sentimiento sentí a nuestro uno de nuestros padres en nuestro palco a Dios en protectores llego por título Cold Body Cold Body Cold Body Cold Body Cold Body ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Otra vez. Bueno, vamos a comprometernos con la lucha indígena y vamos a solidarizar con muchos de nuestros pueblos. Hay más de mil años de cultura, de vida, detrás de un pehueño. Pero la codicia es el índice de muerte. Campara de fusiles, alimenta de miles. Encuentro entre dos mundos que pretenden que festejemos hoy día. Cuando la situación de tus hermanos es peor o igual. Los aymaras tienen que arreglar con lágrimas. Porque sus aguas, fotos, las vinieron a ocupar. Las empresas madreras están instalando el espíritu de los fregüenches en el baile de Quinquen. Los barcos, factorías, están chojando del mar a los huillillos. Dejando a los hijos de Chiloé sin pan. Y la tierra de los mapuches, ¿cuándo la van a recuperar? Que se quede atrás de la democracia y muerte por espanto. Al ver que nuestro llanto pagamos con alegría. Y si como índios nos sometemos un día, como índios nos vamos a liberar. Y cuando nos podamos tratar de esta opresión que se aferra, levantaremos todos los pueblos en defensa de la tierra. ¡Aplausos! 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 nosotros de cierta forma estamos contentos porque recibimos el apoyo necesario para seguir nuestra lucha por eso que le damos el agradecimiento a ustedes y les pido a nosotros a ustedes mismos porque yo no te lo voy a dar vamos a empezar a agradecer a los hermanos que estuvieron comprometidos de cierta forma con nosotros al menor de la cacerdería Tata Inti José Luis Machos a la librería Conopio Subatón Juan Carlos agente Concejo Nacional y por ahí nos vamos a ir acordando de todo el resto por ahora vamos a hacerles hacerles suspirar un poquito no mucho más pero algo van a sufrir sí ¡ay! se le pegó lo que lo comían nos invadieron dice que nos invadieron gente muy fuerte rebelde y bien malas estadas pero ahora nos han invadido otras cosas medias raras dicen que son peores que ellos bueno estamos listos vamos a pedirles su atención porque queremos queremos removerle el sentimiento que tienen en el corazoncito por ahí ¿sé cuánto duele el amor? ¿sé cuánto duele el amor? cuando se endurece el camino sé que por lo largo de la noche te amanece el amor de la noche te amanecería un flor encendido yo yo estoy para quererte y si tú estás conmigo el sol estará con nosotros el sol estará con nosotros curtiendo la piel de los tríos y encontrará en tiempos de lucha y de amor en maestad escondidos el sol estará con nosotros ¡Oh, Crisatuo! Yo soy Tabata Ba'alí ¡Oh, Crisatuo! Tú eres Tabata Ba'alí ¡Ay, no cae tú! ¡Vamos! 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 Para los enamorados como yo, ese tema de amor ahí nos dejó un... Oye, estaba pensando qué hubiera pasado si nos hubiesen invadido así... por unas bailarinas de esas que bailó conocerán antes. Yo hubiese dejado descubrir, lo hubiera dejado conquistar, y hubiera tenido un encuentro, el tercer tipo, al hilo. ¡Vamos! Pero, lamentablemente, la cosa no fue así, y lo malo es que algunos personajes de este país hablan de derechos humanos, de democracia, se están prestando para celebrar lo que fue realmente un genocidio. Nosotros creemos en la reparación, en la reparación hacia nuestros pueblos, para así tener al futuro un encuentro. Porque el mundo necesita un encuentro. Y para allá queremos aportar nosotros. Y cuando alguien ataca y o agrede nuestra tierra, los pueblos indígenas, tenemos que ser los primeros en defenderla. Y hoy en día, que el mundo sigue en tarde, no tiene vendidas las manos, sino que en saltadas las garras de nuestras tierras, hoy en día nosotros levantamos, más allá de los 500 años, para defender la Pachamama. Y lo hacemos con la fuerza del sol, con la música nuestra, con nuestro canto, con nuestra poesía, con nuestras tampoñas, nuestras guitarras, charangas, con nuestro ritmo andino. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Queremos retomar este sentimiento de nuestros hermanos indios y reflejados en el ave mítica, el ave milenario que diga los tres mundos del hombre y mar. Como decía hace un momento Patala, al haber cambiado nuestro nombre en algunas palabras, no solo hicimos un cambio gramatical sino también un cambio al comenzar a trabajar ya fuertemente con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. ¡Gracias! 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 Y al ser el nombre actualmente Arás Vacha, asumimos el verdadero nombre que corresponde a la cosmovisión Andino-Yimara. Esta cosmovisión Andino-Yimara Xeroliga, Xeroliga, el padre cóndor, el Tata Kunturi, reflejado en este sentimiento que hacemos ahora con el Hacha Kunturi, el más grande de los cóndores. ¡Gracias! 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 de igual manera, no entiendo qué quiere el hombre, ya no sé qué pensar, no deja tranquilo el azul del cielo, no tiene ningún rincón en paz, tatay, tatay, libera tus rayos, alumbra con tu verdad, si el hombro no cuida tierra, es mejor que me vuelva al sol, indi, indi Dios, el futuro se nos muere, si me escuchas en este clamor, no quiero ser tu mensajero, si me escuchas en este clamor, no quiero ser tu mensajero, tatay, tatay, libera tus rayos, alumbra y si el hombro no cuida tierra, es mejor que me vuelva al sol, indi, indi Dios, el futuro se nos muere, indi, indi Dios, indi, indi Dios, indi, indi Dios, indi, indi Dios, indi, ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos? A profundizar el sentimiento ¡Gracias! Porque el pueblo indígena que vive aislado siempre va sintiendo las cosas más profundamente en la montaña o nuestros hermanos que se van quedando solos sienten mucho más el dolor y el abandono vamos a hacer un texto que nosotros llevamos por mucho tiempo y que refleja esta realidad lo entregamos con mucho cariño a todas las personas que nos acompañan esta noche especialmente a los que nos acompañan en nuestra lucha ¡Gracias! 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 吧 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros tenemos que agradecer a mucha gente que nos colaboró. Un amigo muy especial, por ahí está el Chacuito y su señora de Arica. Él fue la persona que se comprometió con nosotros. Y que gracias a ellos no podíamos poder entrar en este escenario. Son muchos hermanos, la verdad, que han compartido nuestra familia algunas noches sin dormir, pensando en que... mostrar lo mejor que tenemos para ustedes. y creemos que hemos cumplido. Creemos que tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir planteando la posición nuestra en torno a los 500 años. Y por eso es que les damos las gracias a todos los que estuvieron en esta música. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Buenas noches, si quieren, pero les puedo... Vamos a hacer una goza, vamos a prender las luces de ustedes para nosotros saber quién está acá y saber quién faltó también. Muy bien. Queremos hacer un saludo muy especial. Yo sé que hay varias personas que hoy en día cumplen años. A todas las personas que cumplen años. En la presencia del hijo de nuestro integrante, el Javier Torrico, Oscar, que hoy en este cumpleaños saludamos a todas aquellas personas. Y ustedes nos van a saludar a todos los padres. Porque en el rincón de allá del Estarango, está Patricio Quilobrano. Y el presidente del doctor, está Arturo Garrido. Y hasta nos vamos a su hijo, quien es Benjamín Torrico. Y hasta nos vamos a su hijo, quien es Benjamín Torrico. En el banco tenemos a nuestro director musical, Gabriel Segovia. A mi lado, muy cerca de mí, tocando el tango también, Juan Carlos Carmona. ¡Aplausos! 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 En el centro, como último integrante, sin faltar ninguno, porque los que estamos aquí, somos a las bases, va a dar y nadie más. ¡Aplausos! 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 Queremos agradecer también la recencia de un amigo que estuvo aquí en las cocas en un tema ZAPA, como es Rodrigo Campos. Después. También queremos saludar al que estuvo en la caja, a Tico Ramírez. A ver, Tico, el Grupo Marcazalla. El Grupo Marcazalla de Los Patillos, también el Grupo Marcazalla. Este es el Grupo Marcazalla que está ahí arriba reunido. Hay temas que quizás, nosotros queremos dejarlo, pero no se mueve. No se mueve porque... ...se regresaba por la mente. Alguien que gustó demasiado, es la bailarina, Andrea. Por ahí es la Andrea. Buenas noches para el Grupo Marcazalla de Los Patillos. Oye, la Amanda que va a enoj Secretaría de Los Patillos. ¡Viva! ¡Viva Murío! No sé si se me olvidaba Marcelo que estuvo en los platillos, también el grupo de Bendezaia, Braitha, Saltifla, Saltifla leí. Como decía, hay temas que no nos podemos dejar. El Tito, el chiquillo que se paseaba agarrando por acá, el Tito, nuestro trabolla, ahí está Tito. Me ha pasado un integrante que es el que toca a los pitos y a algunos acoples, está ahí atrás, Juan Rojas. Un abrazo a él. Como decía otra vez, hay temas que no podemos dejar. Me ha pasado otro más. Estuvo, estuvo nosotros al final de los instrumentos, estuvo muy temprano aquí un amigo, Claudio Molina. También un gran abrazo con él. Por ahí está. Hay temas que no podemos dejar porque si no los tocamos, ustedes dicen, Uy, se los caballos ya no les da el sabor, ya no me lo sabe, no lo pueden tocar. Y si los tocamos mucho, ya están tocando las mismas canciones. Entonces, como ustedes lo miren, hay alguien que siempre nos acompaña. Y es la hermana, es la hermana de Julián, es la de Gílago. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Primero que nada, nosotros, queremos un poquito a favor. Nosotros les cantamos para ustedes, y ahora queremos que ustedes nos respeten con este vino. ¡Gracias! 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 Y no voy a despedir con la fuerza de Guarenca Huarenca. Un bueno y es la última.